¡Hola! ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y pues aquí estamos Ya tenemos aquí el video Bueno, ustedes no pueden verlo Pero aquí tenemos la tele enfrente Nada más es de darle play Y pues... Es hoy Es hoy Es hoy Pues nada más es de reproducirlo Así que... Pues vamos a verlo ya Qué nervioso Bueno, ya Una, dos, tres Blackpink New Area Pensé que le iba a tocar a Yiso Pero como quiera Empezó súper de like Me encanta, creí que iba a ser súper rudo Ay no, el escenario de Rose es el que más me gustó hasta ahorita Me encantan los escenarios azules Yo creo que Rose en este va a ser la que más... ¿Alguien puede hablar de su pelo? Ella se va a prender el baile, van a ver Dejale Yo no Algo me dice que Lisa va a rampear Ay... Se debe tener multa No... Lisa en formato Aladdin, Dios mío Me encantan los sonidos árabes Ay Dios Es como medio indie, ¿no? Indie Sí, me encanta Me encanta, me encanta Ay, me la amé Fíjate que Jenny en las fotos, teaser Yo sentí como que el peinado estaba medio extraño Pero en videoclip se ve muy bien Sí, se ve muy bien Ay, esta es una gracia, me gustaba más que la anterior Está muy buena Oye, el coro suena demasiado como... Sí, sí, sí A Lisa se le ven increíbles las pelucas, no importa qué color se ponga Si es peluca, ¿verdad? Tiene que ser No creo que se pinta en cada uno Yo pensé que Jenny era peluca, pero en todos trae de que los mechoncitos Sí, sí, es su pelo Ay... No sé si es imaginación, pero creo que esta está mucho mejor distribuida, esta canción Sí, se ve muy bien Siento que está muy bien distribuida, me gusta mucho Jenny tiene el pelo corto, apenas me doy cuenta ¿No es peluca? Ay, no, pero es que se ve como los mechoncitos rubios, ¿verdad? Oye, aquí hicieron... ¡Ay, no! ¡Lisa trae peluca rosa! Oye, sí es cierto, tenía rosa Se ve súper genial Dios Dios mío, sí me gustó muchísimo ¡Me encantó! Bueno, ya sabía que me iba a gustar Porque desde los teasers sentí que me iba a gustar mucho Pero sí me gustó mucho Ah, otra cosa que te iba a decir es que me di cuenta Uy Ay... Se reprodució, sigue Me di cuenta Que aquí usaron el Blackpink in your area Y también el Blackpink... Gritado Yo no oí el Blackpink O sea, estuvo en el que en el corito Blackpink No, no lo oí, estaba tan centrada en verlas a ellas y el escenario me encantó Sí, a mí también se me pasaron muchas cosas Lo siento, se nos pasaron Yo siempre tengo que ver esto mil veces más Porque primero se entro en una cosa y luego en otra, no pasa todo Sí, porque por ejemplo, tampoco le puse atención al video, a las escenografías que están detrás Entonces, no sé qué significa o qué Porque está medio, como les digo, tiene como que un tono No suena tanto K-Pop Suena como que fusionado con otro estilo Me gustó mucho La verdad Es que siempre dicen que en el coro de Blackpink en la pasada, ¿cuál fue? Kill This Love Decían que tenía como que un tono innovador de que como que... Indie, ese género Pero este siento que se escucha más remarcado Como que... No sé, bueno, a mí me gustó mucho más Esta vez sí, sí No, y no solo eso También en el escenario se ve totalmente que es reflejado en... Sí, algo que diría yo que me gustó mucho Árabe, indio, no sé Sí, fue como que el video Siento que esta vez al video le metieron todo O sea, producción muy buena Me gustó Y aún así siento que como que así se parece a los escenarios que siempre usan ellas Y eso me encanta Sí, o sea, tampoco se salieron tanto del... ¿Cómo se dice? Del círculo, pues Pero sí me gustó mucho la canción Y me encantó Muy probablemente... Edith le vaya a hacer cover Así que... Vayan a ver su cover Obviamente lo voy a hacer Probablemente cuando yo suba este video Porque me tardo mucho en editar Ya lo va a haber subido Así que vayan a ver su cover Y pues nada ¿Algo que quieras agregar? Pues que obviamente lo voy a hacer ¡Lo tengo que hacer! También me gustó También me gustó mucho la coreografía Me encantó Sí, aunque esta coreografía se vio como que más... Más, no sé, más ruda, más... ¿Ruda? Sí, más sensual, así Pero me encantó, ¿verdad? Sí me gustó mucho la canción Sí se vio algo diferente Muy buena Mira, ya tiene 25 millones en 6 dólares Dios mío La amé, la amé Bueno, aquí déjenos en los comentarios En la cajita de comentarios ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Cuál fue su parte favorita? ¿Cuál fue la integrante que más les gustó? Ya sea en el vestuario En sus líneas En sus partes A nosotros nos gustó todo Realmente estuvo increíble Y, o sea, en videos pasados puede que... Bueno, nos gustó Pero esta vez Nos encantó todo Aparte es el primer cover ¡Ve que las hemos ido a reacción porfa! Porque damos un chorro Que les hemos servido a reaccionar a las demás Y nada más No se puede, no se da la ocasión Pero ya vamos a intentar hacer esto más seguido También espero que Blackpink regrese más seguido ¡Ay, ojalá! Después de un año Y quién sabe cuántos días que estuvimos Se supone que en septiembre iba a salir el álbum Por favor, recemos que sí salga el álbum Porque yo necesito el solo de Rose Necesito... Ya llevamos un ratote Que estamos trabajando el solo de Rose Pero guay, nada más... Dios, la burla Esperemos que ya les dé la atención que se debe Y pues nada Y como les digo Coméntenos que les pareció y todo Suscríbanse Compartan el video Muchas gracias por ver Y los queremos mucho ¡Adiós!